Argentina, nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestro amor por los colores de nuestra bandera nacional. Y a su lado encontramos nuestra flor nacional, el ceibo. Flor que con una gran historia, flor propia de nuestra tierra. Según cuenta la leyenda, la flor del ceibo nació cuando Anaí, una indígena que luchó junto a su tribu contra los conquistadores, fue condenada a morir en la hoguera y se transformó en un naranjo de flores, adornando el árbol que los había sostenido. Nuestra comparsa sigue conformada por pacistas que llevan los colores de nuestros hermanos Uruguay, que comparten entre tantas cosas la flor nacional, el ceibo, que en esta ocasión es representada por las pastores.